Hola amigos, ¿cómo están? Saludos. Me encuentro con ustedes nuevamente para saludarlos, para presentarles lo que es este producto excelente. Cuéntame cómo se ha salido esta semana, cómo se lo están pasando. Y pues aquí yo me encuentro en mi club de nutrición saludándoles. De verdad me siento muy contenta, me siento muy feliz de poder llegar hacia ustedes por este medio. Les presento lo que es esta barra. Esta barra se llama Barra Express, para todos los amigos que les gustan los viajes, que les gusta salir a pasear. Es una buena opción para llevarlo en su bolsillo, en su mochila, en donde quiera que vayan y lleven esta barra. Los recomiendo bastante, ya que pueden tomarla cuando gusten. Porque en realidad esta barra es muy rica. Tiene fibra, tiene lo que es proteína, 15 gramos, tiene vitaminas y minerales, y les ayuda a satisfacer sus necesidades. Esto es un alimento completo. Esto equivale a una fórmula 1, una maniada. Tiene 114 tintes, más de 20 vitaminas y minerales. La primera vez que lo probé, la verdad la sentí bien rica. Lo tomé junto con un ponche, ponche de frutas, también de esta marca de Herbalife. Y la verdad me satisface lo que es el apetito. Entonces les recomiendo bastante. Y está bien rica, es de sabor de galleta. Es lo que, todo lo que tienen que saber de esto, que es buenísimo. Y no se quieren sin comer, muchachos. Coman, coman a sus horas, coman los tres veces al día. Porque si malpasan, puede ser daqueles. Por eso desde ahí vienen las enfermedades, porque no comen, hay mucha deficiencia. La gastritis está muy al tanto a las personas hoy en día. Muchas personas padecen de gastritis por el simple hecho de no comer a sus horas. Entonces es una buena opción para que no se queden sin comer. Ya que van de viaje, a veces no hay comida saludable. Todo lo que vemos es comida chatarra. Entonces esto es una excelente opción. Así que, saludos a todos. Y les deseo lo mejor, les deseo mucha bendición, paz y armonía. Y los invito aquí, conozcan mi club de nutrición. Me pueden mandar un mensajito para darles la dirección. Y muchísimas gracias. Y nos vamos a seguir viendo. Y bendiciones a todos.